este hoy y luego otra preocupación amanecimos con muchas preocupaciones además de mi voz si oyen esto es el abanico que se puede anahí anahí oye esa es otra preocupación resulta que le estalló el tímpano a ver anahí estaba en un lugar donde le estaban haciendo el molde de los audífonos que se ponen los cantantes dos in years para la gira que viene exactamente porque aparte hace cuenta que ahora pues ha avanzado tanto la tecnología que ya se los hacen a su medida etcétera total de que pues algo pasó con el material se rompeó dentro del oído de ella y entonces pues va para adentro y entonces le sacaron eso y al sacárselo le reventaron el tímpano a anahí en este momento anahí no escucha nada no oye nada ya se fue al médico y dice ha llorado y ha gritado como los dolores del oído de los oídos antes me dolían cuando estaba en mis veintes diecinueve dieciocho y son unos dolores bien feos los que lo han padecido me entenderán y bueno anahí pues con más razón pero aquí aquí la pregunta es oye estaba ya en los ensayos para la para la que va a pasar con la gira ya está a la vuelta de la esquina septiembre empieza agosto agosto y luego las los sonidos tan fuertes que se manejan en los conciertos sí porque entonces a ver ok supongamos que en unos días se recupera y empieza a escuchar y luego va a estar mega sensible sí no y a ver si no le quedó alguna secuela oye es un tema bien no es lo mismo maite perrón y que acaba de ser madre pues se recupera en unos meses estar aún el oído para lo que aparte lo necesita pues para seguir can para cantar no es que para los cantantes es garganta oído oído para oír la pulmones o sea una de esas tres cosas fallan y no puedes y valiste no puedes la nariz también es muy importante porque también para tomar aire poder cantar o sea está cañón está cañón esta situación de ahí joder no sé si eso pone en riesgo la gira la gira yo me acuerdo y lo comentamos hace poquito mariana garza en una de las giras de timbiriche ella ya tiene un problema de un oído y su impotencia al momento de ensayar de no escuchar la música era de que soltaba el llanto pero pues sí que fuerte pero hay también que irresponsabilidad de la empresa que le estaba haciendo este trabajo pues es como para demandarlos es como para demandarlos o sea como que se te rompe o sea entiendo que los accidentes existen pero pero a ver o sea le estabas haciendo solamente el molde ni siquiera los o sea como no había sonido ahí entonces era el puro molde el puro molde citó para la orejita porque todos tenemos una oreja de diferente tamaño ojalá que se recupere y que si esté en la gira porque pues es indispensable pues es 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 la para ahí o sea todos son importantes yo creo que las mujeres me parece principalmente las mujeres no las puedes sustituir con nadie si tú dices rebelde y pues la chavas ay bueno que mortificación con lo de en ahí